Sí, efectivamente, como ustedes pueden ver, de acuerdo a lo programado, estamos ya con la debida anticipación preparando el escenario para que se lleve a cabo el evento de la coronación de nuestra Miss Guaral. ¿Cómo ha visto usted el trabajo de las candidatas? Bueno, vienen trabajando bastante sobre el tema. Todas tienen la oportunidad de poder lograr la anhelada corona. Esperemos que sea del agrado de nuestra población porque va a ser un evento justo y con bastante responsabilidad para el beneplácito de todas las candidatas. ¿Cuántas son ellas? Son 10 candidatas. ¿Qué prosigue en la programación? El día domingo sigue el desfile de carros alegóricos. Tenemos ya bastantes entidades financieras, empresas que han confirmado su participación en este desfile. ¿Más adelante? Tenemos el miércoles 26 un deporte espectacular, un clásico U-Alianza acá en Guaral. ¿Con quiénes son los deportivos que estarán en este clásico? Bueno, ya eso depende de los equipos que pongan sus profesionales en cada equipo. ¿Habrá de Guaral y de otras provincias? Bueno, como le digo, es el clásico U-Alianza. Después también van a haber invitados algunos de la localidad o dentro de la provincia. ¿Se anunció la llegada de Roberto Martínez como siempre lo hace en otras actividades? Sí, efectivamente, eso va a ser en una noche de deporte. Ya confirmaron su participación Roberto Martínez y sus amigos para brindar un espectáculo de sano esparcimiento para toda la población de nuestra provincia de Guaral. ¿La serenata y el día central qué se ha preparado? Bueno, tenemos un número de sorpresas. El día domingo 30 estaremos dando a conocer todo el espectáculo. Tenemos también la participación de la Reserva Salsera de Guaral, un grupo de jóvenes músicos, talentosos ellos, que participarán para dar realza y belleza a esta serenata. Ahora, ¿el desfile ya se coordinó con la UGEL? Todo lo del desfile ya está finiquitado. El día 31 tenemos la participación de los colegios y algunos colegios invitados. Ahora, ¿la seguridad cómo va con la policía? Bueno, sí, siempre hemos tenido la predisposición del coronel jefe de la división policial, el coronel José Vilca, el comandante Freddy Echevarría, que siempre tienen la predisposición de dar la seguridad a nuestros habitantes de la provincia de Guaral. ¡Gracias!